¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿La señora? ¿Bien? ¿Los chicos? Me alegro, dijo uno y se bajó la botella. Séptimo hijo de una pareja de inmigrantes italianos. Luis Landricina nació el 19 de diciembre de 1935 en Colonia Baranda, Chaco. Pero se crió en Villa Ángela, donde se inició en el arte de contar historias. Participaba en todos los actos escolares y parroquiales, y el pueblo entero conocía el talento del joven cuentista. En 1964 se presentó en el Festival de Cosquín, con Casi Gringo, un poema escrito en 1953, en el que sin renegar de su origen italiano, se mostraba capaz de sentir por el país y por la tierra el mismo amor que cualquier paisano. Obtuvo premio Revelación, y ese fue el comienzo de su carrera artística. En 1967 llegó a Buenos Aires, para hacer reír con sus historias de tierra adentro y sus cuentos sobre las costumbres de los argentinos. Y con ellos comenzó a recorrer los estudios de radio, televisión y los escenarios de todo el país. En más de 40 años, sus inolvidables personajes, como Don Verídico, sus participaciones en Sábados Circulares o Mano a Mano con el País, sus programas como La Andricina de Entrecasa, los más de 50 discos, las películas y las innumerables giras, le valieron numerosos premios, entre ellos, el más destacado, el doctorado Honoris Causa, otorgado en 2005 por la Universidad Nacional del Nordeste. Luis Landricina, un casi gringo, emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón, uno que aprendió a decodificar mejor que nadie y a transmitir con humor las costumbres y tradiciones argentinas, está hoy con nosotros para recibir nuestro cariño y admiración con un merecido homenaje. Bienvenido a Viva en Argentina, Luis Landricina, un placer en orden. Antes de entrar al lleno, primero gracias por haber buscado tantos datos. Hay un dato que no es correcto, que es Sábados Circulares. Yo arranqué con Carrizo en Sábados Continuados. Muy bien. Y hay una anécdota muy linda. A ver. Cuando Carrizo me presenta, gracias a Globo Fontanal, que era el director del programa, yo abro con Casi Gringo, que es una autobiografía, pero es muy dura. Hablo de mi emparentamiento con la tierra a través de los huesos de mi madre en una sepultura del Chaco. ¿Y por qué yo me siento emparentado con la tierra? Era una cosa con la que abrí cosquín, para presentar la delegación del Chaco en el año 64. Y se quedaron todos, ¿viste? Y después de eso yo iba a contar cuentos, pero los primeros los dejó medio atorados. Bueno, ahora después se vuelve de la andecina con los cuentos, que se oye. Se prenden las luces y un señor se atraviesa, ¿sí? Y viene y me da la mano. Si todos los provincianos que van a venir son como usted, bienvenido sea. Y era un historiador, el de la estilinguería argentina, ¿cómo es? No, 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 es un prócer entre los que, este, estudiamos la historia, ya me voy a acordar, que cuando me dio la mano y me dijo quién era, ya me entró a temblar la mano y las piernas, pero fue con Garrizo, con Antonio Garrizo, a quien le debo, este, que me haya enseñado tantas cosas, me haya inducido, este, en lo que yo no estuviera bien, a decir, esto no lo hagas más. Te aconsejaba. Sí, Garrizo. ¿Y ahí cuántos años tenía ya? 28 años porque había ganado Coquín. Ajá. Y siempre cuando me preguntaban a mí, ¿cómo fue lo suyo? Entonces yo contaba los años que había ganado Coquín, con él es 20 años. Claro. Y 18 y cómo seguido, dos años menos, que fue lo que me llevó a ambientarme en Buenos Aires y yo a tener una mujer y un hijo, hijo mayor que vino, ¿no? Este, y gambeteamos al hambre, pero yo comí por la lista de la derecha mucho tiempo. Ajá. ¿Me explico lo que quiero decir? Imagino. Miraba la lista de la derecha, lo que era menos era rico. Claro, claro, claro. Claro, exactamente. Hubo momentos de todo tipo, imagino, en toda esa carrera, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Muy buenos momentos. Hay momentos en que incluso pensamos y volverse el libro, yo no... Yo creo que tengo que pelearlo un poco más, y le decía a mi mujer, mirá, el día que se revalse la olla, que se estape la olla, va a revalzar el buchero. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Tú tenías fe? Sí, porque donde yo iba me llamaban de vuelta. Claro. ¿Entendés? ¿Y nunca trabajaste de otra cosa? No, yo era, me arreglaba la cocina y lavar ropa allá en el Chaco. ¿En serio, en el Chaco? Pintaba bicicleta con máquina de blipo, no tenía compresor. Pero después cuando empezaste ya a hacer la música y a contar los cuentos, ya te metiste de ahí y de ahí no saliste. La pillaste desde ahí. ¿Y cuántos años van de carrera? Si bien en el 2005 te retiraste... Sí, yo gané en el año 64 un cosquín. Que me decías que se cumplen 50 años dentro de dos años. En el enero del 14. Se cumplen 50 años. 50 años que yo llegué con la delegación del Chaco a Cosquín. De alguna manera va a haber que celebrarlo eso. Sí, Dios quiere. Durante el programa vamos a celebrar otras cosas también que tienen que ver con tu vida, con tu historia y con gente que seguramente tuvo mucho que ver en todo eso, en todo lo que te sucedió. Y la otra cosa, dice, en el año 67, yo me vine inmediatamente después del 64 de ganar Cosquín, un timpito así y vine con un programa espléndido con Aníbal Cufré, un locutor que va, tuvo una muerte accidental, no accidental, sino por un contagio así en avión y murió yendo a Los Ángeles y se llamaba Habla el Chaco mano a mano con la patria y ahí contábamos cómo éramos los chaqueños, por radio espléndida a la mañana. ¿En Chaco? Acá, acá en Buenos Aires. Ah, mirá. Aníbal Cufré averiguó con la gente mayor, era el que había hecho la famosa guitarrera crush, de una de esas guitarreras crush salió Víctor Heredia. Mirá. Yo quiero saber, nuestro compañero Hugo de Cuco está en Villa Ángela, tal vez él tiene alguna especie de palabra para describir cómo es el chaqueño. Bueno, vamos a ver si tiene alguna novedad, si esta semana de su visita al Chaco... Mirá, y según lo veo, según lo veo, bueno, yo lo he visto más de una vez, pero así como lo veo, lo pones al lado de un gringo nuestro allá de los colonos del Chaco y puedes pasar por un agricultor de allá. A ver, Hugo, es cierto. Me faltaría acá, en la parte más de arriba el sombrero blanco y otro todo colorado. Para la próxima entrada podés buscar tu sombrerito blanco y chequeamos. No, no, lo blanco es lo que le queda del sombrero y el otro colorado del sombrero. Ahí va. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Podemos, podemos, Luis. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Estamos en un lugar muy especial. Estamos ubicados en un lugar, como te decía, en un sitio, pero una persona también que te conoce mucho. Yo lo voy a mostrar y seguramente enseguida te vas a dar cuenta que eres tu amigo Héctor Bernabé. Bernabé, que está en Cultura de la Provincia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estamos en un lugar histórico para vos. Estamos en la ermita del Beato Ceterino Namuncurá. Y como vos decís, bueno, está todo tu pueblo haciéndote este homenaje aquí en tu querido Villa Ángela. Y también es difícil contar algunas cosas porque vos describiste casi todo en lo que pasó en el 64 en adelante. Pero hay cosas que no contaste que con tu solidaridad de siempre has hecho acá en nuestro Villa Ángela. Como por ejemplo, te acordás del patio de tu casa, el tuño progresista, donde se hacía el festival, el Foltín del Canto Argentino. Que era una gran cosa tuya. Y una de las anécdotas sí, que en una gran inundación, ese festival era muy importante, era transmitido por Radio Belgrano, Radio Espléndi. Venían figuras que en esa época la televisión no existía. Y teníamos la oportunidad de tener los chalchareros, era tango y folclore. Todos los artistas más importantes vinieron. Bueno, ese año se resuelve que por la inundación no se podía hacer. Y vos tomaste el mando y vinieron todos los artistas gratis. Y bueno, los conductores eran generalmente Miguelito Franco o Julio Marvis. Y para no gastar al club, el conductor fue Luis Landricina. Cosa que el pueblo de Villángela no se olvida, como también yo no me olvido que en tu época que un trabajo que no nombraste, que no era trabajo, sino que lo hacía como Boy Scout, nos enseñaste a marcar el paso en las escuelas, en la escuela primaria, en la 389, que nosotros en esa época no teníamos profesor de educación física. Y Luis iba para cada acto a enseñarnos a marcar el paso, como se llamaba. Betty y su... Era scout. Era scout. Él manejaba los scout de la parroquia. Él era scout y manejaba todo, tenía todo, hacía los campamentos, como se hace. Y era el que sabía enseñar a marcar el paso, como se llamaba antes, en los desfiles que se hacían, los desfiles patrios. Y Betty, la esposa, era maestra de esa escuela. Que hoy también está la peña, que lleva tu nombre de esa misma escuela, Luis Landricina. Está Zulema, por ahí. Están todos, está Normita, que es infaltable, que está al lado del móvil, que seguramente ahora te va a saludar. Y las anécdotas de Villa Ángela, que habrás visto acá. Y bueno, está todo tu Villa Ángela para saludarte. Todo, todo. Y Huguito, como decía, es una anécdota así. Es para la pinta de él, podemos ir a sacar un crédito en el banco, como era antes. Está bien. El único que no le dan plata en el banco es a mí todos van en mi nombre, pero a mí nadie me dan nada. Pero teníamos que buscar un gringo para que saquen. Teníamos que buscar un gringo, de todos lados me dicen lo mismo. Bueno, gracias, Bernabé. Luis, un abrazo y un saludo de todo Villa Ángela para vos. Sí, claro, por supuesto, Luis. No, le quiero contar que esa imagen que se ve atrás, está hecha en madera de Ñire, me la regaló el gobernador, el ex gobernador del Río Negro, y otro amigo entrañable del Río Colorado, se vino en camioneta, la fue a buscar a donde le habían hecho un tallador rionegrino, que estaba en el límite ya con Chubú y su esposa, y la trajo en la camioneta. Y ahí se puede ver, si lo miran bien, que tiene los dedos de piedra, porque en Amuncurá quiere decir pie de piedra. Y entonces la trajo y le hicimos la ermita con la ayuda del gobernador, perdón, del gobernador de Río Negro y del intendente nuestro, que se dio esa parte del parque nuestro, que es donde antes estaba el ferrocarril. Quiero aclararle que este señor, este indiecito, es el primer beato argentino y es mapuche. Que es un detalle para tener en cuenta. ¿Y la anécdota de cuándo? La anécdota cuando la tuvimos, que el peso que tiene, te acordás que en Gendarmería tuvimos que descansar en la mitad del trayecto para ubicarlo acá en su lugar. Exactamente. Pesadísimo. Es muy pesado. Gracias Bernabé, muy vale. Un abrazo Luis. Una cobertura. Igualmente, Bernabé, saludos a todos hoy. ¿Qué lugar ocupan los amigos? Saludos, regresamos cuando lo dispongan, aquí estamos. ¿Qué lugar ocupan los amigos en tu vida, desde la infancia hasta hoy? Y mirá, hay muchísimos amigos y más conocidos. Pero amigos son los que me quedan testigos de aquella época, no somos muchos ya. Lamentablemente, yo voy, cuando voy a Villa Ángela, voy por los sobrinos que tengo ahí, por los parientes de mi mujer, pero voy mucho al cementerio, porque la mayoría de mis amigos está por ahí o se fue el pueblo, ¿entendés? Y quedan algunos como Gatti, lo tenía hasta hace poco a Rubén Ferrer, que era un tipo de esos que peleaba por las cosas del pueblo y gracias a él, cuando andaba ahí con el club Alvear, hace 40 años le pusimos el nombre al circuito de Villa Ángela de José Froilán González, el subcampeón del mundo en la época de Juan Manuel Fangio, cuando le ganó por primera vez a las alfetas. Y Froilán ha ido más de 4 o 5 veces a visitarnos porque se lo quiere mucho y el circuito es el único en el mundo que tiene el nombre de José Froilán González, pero desde hace 40 años, no desde la semana pasada. Después te quiero preguntar por algunos otros amigos, veo un prendedor ahí que significa mucho, pero quiero preguntarte después, ahora te invito a ver unas imágenes de alguien que ha dejado un saludo para vos. Sí. Vamos. Luis, te mando un abrazo enorme, realmente estoy muy contento con esto que están haciendo por vos, este hermoso homenaje, siempre lo digo, soy un artista que ha aprendido mucho de vos, soy alguien que tuvo la suerte de estar muy cerca tuyo en los escenarios, sobre todo en el interior, y realmente rescato siempre esa proyección que tenés vos, ese carisma y esa llegada que tenés al público, desde una banqueta con un poncho, con ese termo emblemático, y no necesitas nada atrás, vos te podés parar delante de un telón, no necesitas de la tecnología, no necesitas de todo lo que se usa hoy en un espectáculo. Realmente sos un gran referente, y siempre me acuerdo de cosas, no solamente arriba del escenario, Luis, también sos un gran humorista en la mesa común, porque tenés unos cuentos y unas historias que esos no los hacés arriba del escenario. Te pido un solo favor, que contés el cuento del lorito, ese famoso, cuando está el zorro que se lo quiere comer y que, bueno, no voy a contar el remate, pero contá lo que es maravilloso esa historia del decreto, ¿te acordás? Mostrále el decreto ese. Gracias, Luis, te mando un abrazo enorme, lo mejor para vos. Gracias, gracias. No hay escapatoria, ¿cómo es el cuento del lorito? Lo queremos escuchar. Está un loro en el medio del monte, y le aparece el zorro, le dice, bajá, dice, vamos a charlar un ratito. Y el loro, a medida que lo miraba y le hablaba, iba subiendo una ramita más arriba. Dice, no, dice, vos me querés comer. No, dice, no te puedo comer. Vamos, dice, venía a hacerle cuento a otro. Y el loro subía otra ramita, más. No, dice, no te puedo comer, ¿no sabés que salió un decreto? El loro dice, salió un decreto que no nos podemos más comer entre los animales. No nos podemos comer más, porque hay problema con la extinción, y entonces hay un decreto prohibido comerse entre los animales. No, bajá, vamos a hablar con mami, o no. No, le dice, vos me querés comer, ¿sabés cómo te conozco? No, bueno, antes era así, pero ahora no puedo. No puedo porque hay un decreto, y hay que respetarlo el decreto. No le puedo comer, no podemos comer entre los animales. Pero en serio, en serio, y ya baja una ramita el loro. ¿Y de cuándo el decreto? Y mirá, tendrá dos, tres semanas, por eso no se conoce mucho. Ah, le dice, bajá, tranquilo, no te puedo comer, aunque quiera. Me encantaría comer, pero no puedo. Y baja otra ramita el loro, y en eso aparece un puma, y lo saca zumbando al zorro, lo entra a correr alrededor del árbol, y el loro, le dice, mostrále el decreto. Vamos a votar el corte. Seguimos a homenajear con Luis La Crescina. Yo quiero más, quiero más cuentos. Va a haber, va a haber, va a haber, va a haber más cuentos. Vamos al corte y después seguimos. Ya venimos. Se va el ruido de animales salvajeros.